El gobierno El gobierno de la República inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya, obra ferroviaria en la que participaron mujeres y hombres trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros, así como las empresas constructoras Motangil, Grupo Carso, Asvindi, Ica y Alstom. Este proyecto será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país en beneficio del pueblo de México. San Francisco de Campeche-Campeche, a 15 de diciembre del 2023.